Es durante la temporada de lluvias cuando víboras y serpientes aparecen en calles y dentro de viviendas de Tuxtla Gutiérrez, pero el llamado es a no matarlas, sino al contrario, protegerlas y llamar a los números de emergencia. Donde están los arroyos, donde están los canales pluviales, que es por el tránsito que tienen estos animalitos, al cruzar, por una cuestión también, se meten a las casas por cuidarse, salvaguardarse. El funcionario dijo que a diferencia de las serpientes, las víboras son venenosas. No obstante, es importante que la ciudadanía no las vea como amenazas, porque forman parte del entorno natural. Pidió que al momento de avistarlas no hay que acercarse o intentar agarrarlas, hasta que llegue Protección Civil para hacer el manejo correspondiente. Real del Bosque y las colonias cercanas al Parque Nacional Cañón del Sumidero, son los sitios donde más reportes se reciben de acuerdo a estadísticas de años anteriores. En lo que va de la presente temporada del 2022, se han recibido dos reportes. Pues también ya las personas que le hemos dado una capacitación a través de los comités comunitarias de la Unión Civil, de cómo hacer el manejo adecuado de estos animales, tanto el manejo, la transportación, en su momento dado se lo van a dejar ya sea en la profepa o en el zoológico, para que ahí hagan ya el cautiverio correcto y después vuelvan a regresar a su hábitat natural. Ellos saben en qué puntos son los idóneos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.